esto realmente va a ser un hecho histórico para todos nosotros porque los buquis después de 25 años se vuelven a reencontrar y traen la música que todos queremos nuevamente para todos nosotros, les voy a volver a repetir las fechas para que se las graben y para que nos ayuden con la difusión empezamos con el 3 de septiembre en Tijuana, Baja California continuamos el 10 de septiembre en Monterrey, Nuevo León después 15 de septiembre Guadalajara, Jalisco 5 de noviembre en Morelia, Michoacán y cerramos con broche de oro aquí en el Estadio Azteca con un lleno total decretado en la Ciudad de México aquí en el Estadio Azteca con los buquis entonces sin más por el momento los dejo con las estrellas de esta tarde ellos son los buquis gracias gracias nos escuchamos vamos a empezar con preguntas y respuestas como les indiqué medio hola, hola perfecto hola a todos les voy a consultar y cuando respondan por favor hacia las cámaras ¿sale? seguros estamos todos que estos cinco conciertos van a ser de pura fiesta y pura gozadera pero también quisiera que reflexionara con nosotros Marco Antonio acerca de si también podría ser un homenaje y por qué se lo digo porque tocarán fibras muy sensibles porque la vida y la pandemia pues se llevó a muchas de las personas que nos enseñaron a escucharlos y que nos enseñaron a disfrutar de sus canciones en ese sentido podría ser también un homenaje para ellos por supuesto que sí gracias buenas tardes a todos por supuesto que sí claro es un homenaje y a todos los oyentes a todas las generaciones pues vamos a hablar de gente mayor que le dieron también vida a la música de Bukis a través de sus hijos de sus nietos y la verdad que sí se merecen pues mencionarse y rendirles un homenaje a todos a todos los que se nos han adelantado por esta pandemia gente que pues se nos ha apoyado durante muchos años que se llevó en el corazón al cielo la música de Bukis también que sí muy contentos muy felices de estar reunidos aquí pues en esta celebración de la vida también que se puede decir a través en este caso de la música de esta reunión con mis compañeros de esta nostalgia que nos ha dado a todos también como bien lo decía pues la despedida de muchos seres queridos que se nos han adelantado y por eso es que también nos dimos a la tarea de reunirnos y bueno hablar en nuestro idioma a todos aquellos que se quedaron con la música de Bukis en su corazón la verdad que muy felices con esta con esta reunión gracias buenas tardes parodeando y con todo respeto una frase de ustedes me encanta estar aquí en este ambiente y con esta gente quiero comentarles que con los Bukis se cierra un ciclo de los grandes grupos para dar este pues parte de lo que viene en los nuevos géneros sin embargo yo creo que ustedes están haciendo una parte de catarsis de labor social porque a veces como periodistas hacemos alegres cuentas de récords de números de entradas pero les quiero comentar que en Estados Unidos hay historias de vida de reencuentros de familias de unión familiar y yo creo que ese tipo de récords del corazón del alma son de mucho más valor en ese sentido me imagino que ustedes a sus familias a sus hijos hermanos primos sobrinos y su gente también les ha de haber cambiado la vida como tengo una pregunta nada más la voy a hacer compuesta en esta pandemia se nos fueron gente importante contemporáneos como José Manuel Zamacona Baldo del Renacimiento 74 Dulce Rosario de los Sepultureros Ray de los Chicanos José Luis Juan José de la Tropa Loca etcétera y sin embargo con este trabajo de ustedes le están dando vida no saben lo contento que se siente gente que vive aún que son leyendas como el Bermoguel de los Struck como el de Lara del Grupo Indio como Agustín Ramírez de los Caminantes Tommy Ramírez de los Honorítmicos Néstor Daniel de los Terrícolas y unos más que pudieran mencionar que seguramente están con ese entusiasmo de ver renacer esta época tan bonita y también ustedes señores les han cambiado la vida es verdad ha sido muchas gracias gracias por eso ha sido así este una época de mucha catarsis y lo vivimos en Estados Unidos en las que hicimos por allá en los fechas vimos bastante emociones guardadas en la gente que pudieron expresar al poder reunirnos una vez más en los conciertos y claro que sí tiene mucho más valor eso nosotros empezamos con esa catarsis entre nosotros mismos al reunirnos al hablar al sentirnos una vez más al vernos a los ojos al hablar de tanta historia que tenemos juntos y ahí empezó la catarsis después la fuimos continuando pues a todos los admiradores a todos los seguidores la verdad que sí es una nosotros rendimos este tributo a toda esta gente que nos ha adelantado gente de grupos y también tenemos comunicación con muchos de ellos y la verdad que aplauden esta idea la sienten muy de ellos también y eso nos encanta el movimiento de la música grupera pues es grandísimo y hay mucha gente que no lo ha podido hacer pero a través de nosotros también lo están viviendo lo están realizando se emocionan mucho y ¿qué podemos decir nosotros? pues encantados de poderlo hacer con vida con salud gracias a Dios y con la oportunidad de hacerlo la verdad que muy felices muchas gracias por esa pregunta muchas gracias hermano hola buenas tardes Sebastián Reséndiz del programa hoy ¿cuál es esa sensación en ustedes de regresar a México en esta gira histórica y por qué tardaron tanto en reencontrarse por qué 25 años ¿qué era lo que impedía que se reencontraran? voy a hacer mención de algo muy especial anoche o ayer hablábamos de los tiempos de Dios los tiempos de Dios son perfectos pero no solamente por las circunstancias no solamente por las oportunidades que llegan en ciertas fechas también son perfectos por nuestro sentir cuando estamos preparados para hacerlo así llegó nosotros realmente nunca contemplamos reunirnos una vez más y se dio así por una yo siento que fue por inspiración un mensaje de Dios que de pronto pues nos vino precisamente por lo que estamos viviendo yo sé que también no solo hay muchos reencuentros no solo en esta parte musical sino también en las partes familiares que de pronto se quedaron quebrantadas fracturadas y esta pandemia pues nos vino nos trajo un mensaje de reencuentro de reconciliaciones que son importantes del valor que tiene la vida y de los frágiles que somos en el caso de estos servidores pues llegó a través de pues de mí la idea no pensada más bien llegó al corazón y dijo por qué no reunirnos por qué no hacer algo diferente y también llevar a tanta gente como lo decía nuestro compañero anterior pues algo de alegría algo de amor algo de recuerdos de lo que ha quedado ahí grabado este en la música de Bukis y así nació y todo fluyó fluyó muy naturalmente empezamos a hablarnos ya teníamos comunicación con algunos de ellos nos hablamos y rápidamente se dio así que bueno esto surge por eso por una inspiración hola Bukis Enrique de la Rosa a mí me gustaría que me contestaran ya está la la bioserie la oferta para hacerla porque hay mucha historia detrás de los Bukis desde por qué se pelearon por qué se separaron creo que es algo muy interesante por qué se reunieron por qué se reunieron muchos dicen que porque ya no tenían dinero bueno sería interesante conocer esa historia también y si este reencuentro ¿quién tiene dinero ahorita? viene marcado también con música va a haber creo que un sencillo con Bukis nuevo inédito lo mismo que tú no marco estamos hablando de eso hay cosas que vienen ahí sí estamos documentando todo esto porque es algo histórico sin lugar a dudas y queremos que sea inspiracional para mucha gente hay muchas cosas de aquí hablar que creo que vale la pena que el público la sepa aparte de las canciones de la música hay mucha historia muchas anécdotas mucho esfuerzo mucha disciplina muchas cosas que se pasan muchos fracasos también muchos encuentros y desencuentros muchas confusiones esto es lo que queremos plasmar en el documental yo quisiera explicar algo de esto a lo mejor Juan Solís para darle la palabra un poquito pues lo que pasa es que hacen preguntas para inteligentes y ahí es donde se me atora el carro a ver ya empezamos no no pues puedes extenderte extenderte dame chance a ver que dicen sale pues que yo yo le entro no pues nuevamente estamos muy contentos y como dice mi hermano lo tiene mi hermano es de sorpresa y las sorpresas le salen muy bien le salen muy bien porque él él como dijo es inspiración él es aparte de ser un poeta un gran escritor pues es también un gran tiene un gran hilo con el de allá arriba no con Dios entonces yo creo que su inspiración como él cuando nos reunió dijo a mí me la palabra que la traigo en el corazón y es y es la que yo quiero transmitir también a toda la gente que esto no era otra cosa que él estaba haciendo más que un acto de amor y esto es muy bonito para mí porque ese mismo acto de amor que me llegó de su parte a mi corazón pues yo se lo quiero transmitir también a la gente en los escenarios se lo quiero transmitir por tantos años también que estamos juntos por tantos años que hemos luchado porque también Bukis no nació siendo Bukis sino nació siendo buquitos chiquitos un poquito más chiquitos pero gracias a Dios nos ha ido bien gracias a mis compañeros a sus talentos a sus dones y pues ahí ahí estamos pero muy agradecidos con todo con todo lo que está pasando y del documental ese que nos estaban este diciendo pues también es sorpresa a lo mejor por ahí sale antes o sale después pero ya saben que mi hermano está lleno de sorpresas next next una pregunta que no sea tan difícil una porque la conteste Joel así leve buenas tardes felicidades bueno se dice fácil 50 años aproximadamente de trayectoria pero sabemos que pero nos dotan han picado piedra aproximadamente digo desde los 70 hasta ahorita y la verdad es que lo han hecho muy bien medios especializados han comparado su trabajo con el de Lady Gaga mencionando su gira y reencuentro como uno de los más lucrativos a nivel mundial y también quedando en el segundo para el año debajo los Rolling Stones qué significa para ustedes que su música ha rebasado fronteras a nivel mundial y que este reencuentro como bien mencionaba mi compañero a lo mejor que si tienen o no tenían ya dinero y eso para para seguir cosechando éxitos pero pero las cifras y los medios dicen todo lo contrario adelante si quiere Robert gracias bueno muy buenas tardes soy Roberto Guadarrama de antemano mil gracias una vez más por su presencia por estar con nosotros bueno yo creo que como dijeron anteriormente perdón el dinero no creo que tenga mucho que ver en lo que está pasando la verdad esta es una reunión que se ha dado que Dios la puso que Dios puso su mano en todos y cada uno de nosotros y yo creo que eso es lo más bonito que estamos haciendo algo muy digno estamos haciendo algo muy con todo el alma con todo el corazón y bueno si hay que mencionar que Marco lo inició por él estamos juntos y la verdad pues que podemos decir gracias a Dios gracias al público y gracias a toda la gente que nos apoyó para poder llegar a hacer esos eventos tan masivos tan llenos por allá históricos y bueno pues si nos comparan con otros artistas grandes pues muchísimas gracias creo que somos bendecidos por Dios y bueno ojalá ojalá que ya que regresemos aquí a nuestra patria a nuestro México pues tengamos ese apoyo yo sé que lo vamos a tener y sé que va a ser una fiesta muy bonita unas fiestas muy bonitas en cada en cada uno de los lugares que vamos a estar buenas tardes Ricardo Manjarres de Ventaneando señores una pregunta siempre cuando hay un grupo exitoso y de pronto alguien decide emprender una carrera como solista de pronto pueden quedar sentimientos tal vez no gratos o inconformidades que se yo se tuvo que trabajar o sanar algo de eso en estos 25 años para que este día finalmente pueda llegar el de poderse juntar de nueva cuenta por supuesto que sí por supuesto que sí quedan muchas cosas quedan muchas confusiones quedan pues sí relaciones de alguna manera alejadas ¿no? a la distancia claro que sí se libaron las perezas pero repito una vez más esto se dio de una forma tan natural que yo estoy todos estamos sorprendidos porque como decía mi hermano José Javier yo les dije hay que arrancamos desde un amor presente todo todo empieza desde un amor presente y no vamos a ir atrás no vamos a si bien en recuerdo son anécdotas bonitas de los que nos reímos mucho y que nos recordamos uno al otro cosas que a uno se le olvidaron y otro las recuerda y así así ha sido la dinámica por eso mencionaba que Dios en sus tiempos perfectos pone en nuestro corazón lo que hay verdaderamente de valor muy aparte de todo lo que hubo ¿no? pero sí como toda relación pues sí termina por algo o se pausa por algo y después se retoma cuando hay amor para retomarlo cuando hay esencia cuando hay algo una semilla que vale la pena volver a sembrar como lo estamos haciendo y ahí pues renacen una vez más las cosas ¿no? de nuestra parte pues llevamos una cordialidad una hermandad tal vez yo creo y me atrevería a decirla mucho mejor mucho más fresca más amable más ¿qué puedo decir? más amorosa que los últimos cinco años de Bukis ¿no? así que estamos felices yo estoy siempre me da mucho gusto volverlos a ver nos volvemos a reír nos volvemos a abrazar este con alguna frase bonita amorosa siempre y partimos de ahí y la pasamos súper bien gracias ¿qué tal? buenos días Daniel Álvarez de Multimedios Canal 6 me gusta verlos la verdad que yo fui fan desde Chavito porque lo escuchaba por mis padres pero me gustaría preguntarles también hay temas buenos y malos en este caso cuando intentaron regresar tengo entendido que hicieron una banda que se llamaba BKS entiendo que él y habló con usted señor y ahí creo hay una demanda en Estados Unidos me gustaría preguntarles con todo respeto a Pedro José y ustedes a ver Peter usted que le tocó que le tocó una buena lana y pues no que no había dinero ya ve como si entonces si nos pueden aclarar qué pasó con esa denuncia o le pasa la palabra acá a Oxedio Chivo buenas tardes más que nada gracias gracias por venir este pues nos separamos pues con Marco los cinco y este pues le hicimos la lucha por nuestro lado cada quien los mismos luego hicimos otra agrupación entre los tres los BKS un señor nos 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 platicó muy bonito que nos iba a reunir a todos pues ahora empezamos los tres mi compadre Javier el Chivo y yo creímos creímos y este pues no nos adelantó un anticipo ¿no? un préstamo y este pues ahora se lo estamos retornando poco a poco pero las cosas ahí estamos y lo importante ahorita es que estamos los Bukis juntos y les vamos a demostrar que queremos al público de aquí como el de Estados Unidos gracias Karina Riveros de En Casa con Telemundo y al Rojo Vivo tengo dos preguntas la primera es el domingo se llevará a cabo el Super Bowl en un estadio en el que ustedes triunfaron ¿qué significa para ustedes que todos los medios los están tomando como referente de una agrupación que triunfó en el estadio donde el domingo se llevará a cabo este evento tan importante esa es la primera ¿me la conteste y le hago la segunda? a ver Eusebio conteste esa por favor bueno pues esto es algo sin precedente que la verdad no lo esperábamos para nosotros para nosotros fue una sorpresa grandísima ver que en horas se consumieron los boletos se vendieron los boletos y que pues seamos parte de esto de una marca o de algo que viene sin precedente pues es un honor para nosotros es yo creo que pues honestamente yo creo en la espiritualidad creo que hay un plano más allá de este plano y creo que el universo se confabuló para darnos este privilegio y que nosotros pues estábamos listos para recibirlo y pues de mi parte qué honor ¿no? ser parte ser llamado así un grupo que no tiene precedente y que se dio pie a que ahora el 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 este pues celebrándose en ese lugar nos dieron además la oportunidad de inaugurar el estadio realmente que fue también algo pues híjole no los no lo imaginábamos la verdad inimaginable para nosotros un lugar tan grande y cuando lo vimos yo fui a conocerlo primeramente y la verdad me impactó y bueno hablamos de un día fueron dos días nos estaban hablando para un tercer día que ya dije ya no estábamos para tres días seguidos pero la verdad que sí fue una respuesta del público inesperada y es un gran privilegio para nosotros y sí están tomando de referencia ahora para el Super Bowl a veces nos podemos dar una vueltita digo no tenemos entrada gratis señor y ya por último para usted se hizo viral la pérdida de un zapato de usted con todo respeto lo han llamado el buquiciento es real que se perdía este zapato se va a encontrar con la mujer que en redes se ha encargado de pedir a gritos que usted vaya por ese zapato pasará si era no era no no es real lo tenía en este en una habitación contigua que es donde pone el vestuario lo tenía ahí me insistente pero no alguien le tomó una foto pero nada que ver no era así no ahí el zapato sigue ahí el zapato sí pero recuperado sí gracias buenas noches ya Jorge Patiño de Televisión Azteca Marco esta pregunta es para ti particularmente este completamente sabio de todos el éxito que es esta gira que es esta reunión pero invalablemente en algún momento vamos a tener que pensar en la despedida y a lo mejor en el retiro ya vieron ustedes esta situación también esto podría ser el inicio de la gira también del retiro de los buquis y particularmente tuya también Marco no sabemos no sabemos pensaba retirarme los 50 años tengo 52 y no no se dio esto no se sabe a veces uno contempla sí ya estoy cansado pero de pronto vienen olas otra vez de apoyo vienen oportunidades surgen algunos éxitos la gente pues nos sigue solicitando esto no se sabe la verdad que yo no pienso en retiros estamos haciendo lo que amamos hacer y yo creo que mientras tengamos la capacidad de seguirlo haciendo el amor sobre todo también en nuestro corazón de seguirlo haciendo eso es otra cosa de las que quiero mencionar en este reencuentro el amor renació en cada uno de nosotros y nos favoreció en todos los sentidos en la parte este interior en cada uno de nosotros en salud en no sé en motivación en todo nos ayudó a todos a todos no sé nos cobijó y esto pues lo sentimos y ahí pues quiero mencionar lo que es bien importante reconectar con lo que uno hace y así estamos todos no sabemos en qué momento llegará nuestra hora de retirarnos de los escenarios pero en la música pues no la podemos abandonar es nuestra esencia ahí está nuestra semilla y seguiremos siempre conectados muchas gracias hola buenas tardes claudelando uno te ve como bien lo dicen no hay planes todavía de retiro afortunadamente para todos los que nos gustan su música sin embargo me imagino que el paso del tiempo también les cobra un poco ¿no? ¿cuál ha sido el reto más grande? tengo entendido Marco por ejemplo que tú eres medio dormilón por ahí me han dicho todo era ¿cuál ha sido este reto finalmente? pues bueno no es lo mismo cuando empezaron en los setentas ahorita la edad el cansancio como bien dicen ofrecer tres conciertos seguramente es muy pesado ¿cuál ha sido este reto el más grande para ustedes? pues yo creo que no en general los ensayos estuvimos ensayando yo creo que retomar ensayos este acordarnos de las canciones las habilidades ¿no? que no perdamos las habilidades pues de cada ejecutante en su instrumento y la verdad que hemos fluido bien yo pensé que íbamos a estar un poco más empolvados pero no ya cuando empezamos a tocar juntos la verdad que se sintió muy bien tal vez pues sí es que anteriormente los eventos eran más nocturnos eran más los bailes eran a partir de las 12 de la noche y terminamos a veces a las 4 de la mañana en estos casos ya nos terminamos empezamos 9 de la noche ya es diferente ¿no? pero sí dormir es importante dormir el que no duerme no canta ¿no? en mi caso yo tengo que dormir como todo cantante para aguantar ¿no? para que la voz se recuerde pero así retos yo no sé alguno de ustedes que sienta algún reto y la mente por ejemplo porque finalmente son muchísimas canciones son muchísimas letras bueno ahora quiero decir lo que ya puse un apuntador para que aunque no lo uso poco gracias a Dios lo tengo ahí nada más de apoyo porque sí tomamos canciones que hacía mucho tiempo que no cantábamos ¿no? que interpretábamos pero bien y aparte las bookies pues las de él que tiene tantas canciones y ya no me quiero confundir felicidades gracias gracias Claudia hola nuevamente yo soy Jorge Vadillo vengo de parte de Banda Max y lo que yo les quiero decir es como los bookies han logrado barrotar los mejores lugares en su época ¿no? recientemente tuvieron una gira por Estados Unidos histórica y muy exitosa tanto así que han sido comparados con los Beatles ¿qué es lo que sigue para ustedes o qué es lo que les hace falta lograr como los bookies en este reencuentro? híjole pues no sabemos lo que la vida nos vaya poniendo como retos y lo que vaya surgiendo yo no soy gente de planes como lo decía mi hermano de pronto lo que viene a mi mente a mi corazón pues se los dejo saber y de ahí de ahí partimos ¿no? no sabemos qué retos vengan hablamos de música nueva a lo mejor ¿por qué no? podemos hacer alguna música nueva también este ni lo hemos hablado todavía así en conjunto y ojalá pues a ver qué cosas vienen ¿no? ¿hay algún sueño pendiente para los bookies por cumplir? pues yo creo que el sueño lo estamos viviendo realmente esto es un sueño maravilloso no pensé yo creo que ninguno pensamos que volviera a ocurrir la gracia de Dios está siempre favoreciéndonos y lo agradecemos y lo apreciamos y cada día es nuevo para nosotros hoy nos levantamos muy contentos tomando café hablando de esto que iba a suceder de estar en el estadio azteca es un sueño la verdad no nunca lo nunca lo contemplamos muchas gracias ¿cómo están? muy buena tarde con que Víctor Rodríguez de Dero al momento este tú como compositor tú como una gran estrella donde te han interpretado muchos grupos de hecho ¿pienes a seguir componiendo canciones para los demás aparte para tu grupo? ¿se va a hacer algún tipo de video en los espectáculos que ustedes van a tener para proyectarlo? sí 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 va a haber videos estamos buscando más material todavía porque la gira de Estados Unidos también fue muy rápida trabajamos muy rápido toda la gente involucrada hizo pues Circo Maroma y Teatro para hacer una escenografía grande documentarse pero ahora tenemos un poquito más de tiempo y lo vamos lo vamos a extender claro vamos a poner videos de aquellos tiempos y sí la otra pregunta sí pues yo sigo escribiendo gracias a Dios tengo mucho material también ahí y claro que hay que compartir las canciones son para para que se den a conocer ¿no? para que el público las haga suyas y mientras Dios me preste vida y inspiración pues ahí seguiremos por último ¿cuántas mujeres vas a tener van a tener en sus conciertos porque han sido muy importantes las mujeres ¿mujeres? sí ¿cómo? ¿cómo? solamente ¿qué? yo creo que todas las que entren a los eventos ¿no? las que vayan allá ¿no? todas las mujeres que entren a los eventos gracias eso no se pregunta hola ¿qué tal? buenas tardes soy Miriam Guzmán del programa Primer Impacto de Univisión Marco el próximo 24 de junio se cumple un año del colapso de este edificio en Miami ¿alguna vez a ti te alertaron de la situación? ah del edificio que se cayó en Miami así es ¿alguna vez a ti te alertaron que tenía algún desperfecto este edificio en donde lamentablemente hubo pérdidas humanas? creo que hay un error el edificio que yo tengo un apartamento ahí es el otro gemelo a este que se cayó ¿no? si me dijeron le mandaron ahí mensajes de que había sido ese edificio no pues por consiguiente no me alertaron porque fue el otro el que tuvo ok porque nosotros tenemos algunos documentos justo del condado en donde si hay dos hay dos edificios Chaplin gemelos pero entonces el tuyo no ese no no tuvo ok y por último otra pregunta no me quedó muy claro entonces si se le está pagando el 15% de la demanda a señor Eusebio si ya ya la demanda ya está ya está lista la demanda ya está lista ya adiós si ya ya se hizo un settlement que le llaman o sea un acuerdo y ya está finiquitado digo para que no queden dudas de la demanda quedó finiquitado todo marco señores buquis muchísimas gracias por esta oportunidad gracias quiero externar mi todo todo mi agradecimiento por su música Laura Cortés Olma Music gracias y más que nada preguntarles ¿qué les dicen a todas las personas que los seguimos desde sus hijos gente que los conoce desde que cantaban o tocaban en no pues desde ándale ay Dios mío a ver juez Solís yo ya se había guardado el micro ándale pues muchas gracias pues yo creo que es agradecimiento es gratitud es son muchas cosas que nos comprometen amorosamente con todos ustedes creanos que lo que estamos haciendo hay que Dios nos está dando licencia de hacer estamos con una deuda muy grande con el creador que queremos hacerlos felices a todos ustedes a todo ese público que nunca nos nos olvidó nosotros cuando nos paramos en un escenario lo hacemos con todo el cariño y el respeto del mundo porque ustedes nos merecen todo el respeto del mundo el público no se diga entonces nosotros lo que les ofrezcamos arriba de un escenario va a ser de corazón va a ser con mucho amor y y pues es lo que hemos recibido de todos ustedes y queremos y queremos corresponderles con amor también a toda esa gente Laura que decías desde los principios imagínate allá del Café Tacuba y lugares que estuvimos trabajando antes de darnos a conocer es un público que no nos abandonó nunca y nos hemos encontrado rostros conocidos y bueno que les podemos decir es la semilla de todos los fans que después los primeros fans que creyeron en nosotros y que pues nos sentimos orgullosos también de haberlos conocido y de haberles podido dar también pues la satisfacción de vernos triunfando de vernos en escenarios grandes es un sentimiento recíproco muchas gracias Laura muchísimas gracias a ustedes gracias y añado algo añado algo también de lo que decían al principio hay mucha gente que desgraciadamente cuando empezamos el proyecto bueno cuando mi hermano empezó a hacer el llamado a nosotros este mucha gente ya estaba muy contenta y en ese transcurso en lo que nosotros nos preparábamos para ir al escenario al primer concierto este falleció entonces también por eso lo hacemos porque esas esas personas se quedaron con las ganas no de de estar en el escenario de vernos otra vez estaban contentísimos estaban muy felices a mí me llegaban felicitaciones por todos lados y desgraciadamente ya no alcanzaron a vernos entonces para ellos siempre nuestra mirada al cielo y que nos vean ahora desde donde estén de eterno agradecimiento muchas gracias 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 gracias